¿Saben? La vida no siempre tiene finales felices, tiene finales, algunos con mucho drama, drásticos, melancólicos, algunos buenos, pero siempre y cuando, finales, insisto, no siempre felices, pero mientras exista la posibilidad siempre de volver a empezar, no debemos de desperdiciar esa oportunidad, ya que es única e irrepetible. Hoy yo los voy a invitar a hacer catarsis emocional, a liberarnos de todas aquellas emociones, aquellos malos recuerdos que hasta el momento nos siguen atormentando. Si bien hemos cometido errores y vamos a seguir haciéndolo, ya que como seres humanos tenemos el derecho a cometer errores, pero lo peor que podemos hacer es autosacrificarnos y dejar que las demás personas tomen la rienda de nuestra vida. Somos a veces tan capaz de guardar con un recuerdo años, meses, muchísimo tiempo y cuando decido darle el primer paso, a veces me doy cuenta que el tiempo ya me ganó. Podemos perder todo, menos el tiempo. Cuando uno toma decisiones, a veces buenas, a veces no tan buenas, pero independientemente si esa decisión es la que yo decidí en el momento justo, tiene que ser la correcta, ya sea en un futuro debemos de volver a cambiar de opinión o de decisión, lo haremos en tipo uniforme. ¿Cuántas veces rogamos amor? ¿Cuántas veces le pedimos a Dios que nos mande la persona ideal? Que nos deje conocer el amor. El amor es tan hermoso, es el sentimiento más puro, blanco. Para mí es la energía que mueve el planeta, pero se nos olvida algo. Antes de pedirlo, debemos de conocerlo. Y la única forma de conocer el amor propio es vernos nosotros mismos al espejo. El amor propio es el primer escalón al amor de pareja, al amor de familia, al amor al trabajo. ¿Por qué? Porque si yo no reconozco mi valor, si yo no reconozco mi valía como persona, todo aquello que yo merezco y todo aquello que realmente que sé que tengo que dejar, insisto, aún por amor propio, no vamos a llegar muy lejos. ¿Cuántas veces hemos perdonado lo que yo me había jurado que nunca iba a perdonar? ¿Cuántas veces dejamos que aquella persona nos mienta, aún yo sabiendo que esa persona está mintiendo, aunque yo sepa la verdad? Dejamos que esa persona siga con la mentira y soy capaz de sacrificarme. con tal de que esa persona no se vaya o no se aleje. Debemos de tomar en cuenta dos cosas, una que es el orgullo y la otra que es la dignidad. El orgullo es esa parte negativa que nos hace saber que tenemos la culpa de algo y no pedir disculpas. Saber que la regué hasta cierto punto y no nos deja aceptar la realidad, al contrario, nos encierra en nosotros mismos y nos hace hacer tercos y que nada más mi palabra sea la que vale. Y al contrario, la dignidad es saber decir, hice lo que estuvo en mis manos lo humanamente posible, no pude resolver las cosas, de mí no quedó, pero mi dignidad y mi amor propio me pide que me aleje. No como un acto egoísta, sino como un acto de amor propio. Cada desplante, cada sufrimiento que esa persona a la que ustedes desean o que no han podido olvidarla es como un granito de arena. Podemos soportar mucho, pero va a llegar un tiempo con el futuro que tantos granos de arena van a crear un desierto y voy a terminar perdiéndome en ese desierto que pude ver arreglado desde un principio. Cuando alguien nos agrada, cuando amamos nosotros a alguien, perdemos el contacto con la realidad y el contacto con nosotros mismos. E intentamos siempre agradarle a la otra persona con tal de que siempre esté bien con nosotros, pero se nos olvida que la otra persona también tiene que quedar bien con nosotros. El amor propio empieza desde ahí, en darme cuenta de que realmente yo sé lo que valgo, realmente sé lo que cuesto, realmente sé lo que realmente merezco y anhelo, porque es lo justo. Pero si no tengo amor propio y vivo otra vez de los recuerdos pasados, yo sé que no es fácil lo que les estoy diciendo, han de creer ustedes que es muy fácil, no. Créanme, yo lo viví. Es muy, muy difícil. Pero cuántas veces, insisto, cuando uno llega a un punto en el que se topa con una pared y dice, es verdad, cuántas veces me fallé a mí mismo para no fallarle a esa persona y decimos, chin, qué tonto estoy o en qué estaba pensando. ¿Cuántas veces dejamos que esa persona nos mienta? ¿Cuántas veces sabemos que esa persona sabe que yo siento algo por él o por ella y hace las cosas adrede? Al parecer, ese egoísmo que sí es malo, porque no es amor propio de la parte de las otras personas, sí es egoísmo porque les encanta alimentarse su ego de hombre o de mujer. No todos pensamos igual, agraciadamente. Pero si estamos pensando que alguien nos va a retribuir de la misma manera que yo lo hago, estamos muy equivocados. Cada quien entrega lo que sabe que vale. Y una persona se tiene que enamorar de nuestro reflejo. Así que yo los invito a mirarse al espejo y que se hagan una pregunta. ¿Cuántas cosas han perdonado y han dejado pasar? ¿Cuántas veces han dicho hasta aquí, y por miedo a una emoción momentánea, se prefieren tragar ese sentimiento para que la otra persona esté bien? ¿Cuántas veces hemos recaído? ¿Hemos dicho, ya no voy a buscar a esta persona? Y de repente un mensaje, una llamada, un whatsapp, un inbox. Bueno, esperemos y nada más se quede en eso, en una recaída. ¿Sí? Me gustaría decirles que la realidad es rosa, pero no lo es. Me gustaría decirles que va a haber finales felices, que va a ser como los cuentos de hadas, pero no lo hay. Bueno, insisto, va a haber finales, algunos totalmente drásticos y muy diferentes. Pero también debemos de darnos cuenta, y créanme que eso ayuda bastante, a que tengo que aprender, por muy doloroso que esto sea, por mucho que me cueste, así me lleve meses, ¿sí? En tener convicción y de decidir realmente a sacar a esa persona de mi vida, porque sé que ella no está aportando cosas positivas, ¿sí? Por más que lo vea o la vea, porque esa persona no va a desaparecer del mundo, por más que sepan que anda con alguien o que ya tiene una nueva relación, son cosas que tienen que pasar, tampoco podemos controlar eso, pero muchas veces, la gran mayoría de las veces, lo que queremos, lo que anhelamos, lo que le gritamos a Dios y a la vida que me lo traiga, no es lo que necesito. Cuando a veces nos aferramos y le pedimos a Dios que nos traiga una persona, o que esa persona me pelle, o que esa persona se acerque, Dios es tan sabio y dice, ¿tú crees que te voy a mandar a alguien que aún así no lo tienes y ya estás sufriendo? Ahora si lo tuvieras, sufrirás el doble y te olvidarías de mí. Y es cuando uno se da cuenta de la sapiencia del mundo de Dios y entra uno en contacto con uno mismo e, insisto, verse en el espejo y darse el valor, el precio que realmente tiene. No es egoísmo, insisto, es amor propio. Y empecemos por ahí. No hay que ser un juguete. Yo les he dicho que la vida está hecha de momentos, de bellos momentos, pero no momentos banales. Respeten su cuerpo, palórense, quiéranse. Su cuerpo es algo tan sagrado que nadie ni nada debe de profanarlo. ¿Por qué? Porque hay personas que simplemente van a querer satisfacer sus deseos, confundiendo o vendiéndoles la idea de una amistad, de que te escucha, de que soy tu amigo, nada más para salirse con una cosa. Y esa cosa, créanme que con el tiempo uno se arrepiente de hacerlo. Yo los invito a reflexionar a que hayan catarsis estos días de paz, de tranquilidad. Invitándolos a que sigan suscribiéndose, a que sigan compartiendo este video con sus amigos, con sus familiares. Espero mis palabras les den alas para volar. Ese es mi deseo, darles alas para que ustedes puedan emprender su camino. Recuerden, soy Guillermo Ochoa y estamos en la búsqueda de un ángel. Los quiero mucho.